Una vez más cayendo del avión A ver donde caemos Ah, Sakura Bali, está bien Buena elección Le pico desbloquear, ya está No mames, casi la mate todo yo Dejo un rifle No mames Quiero No mames Ah, no mames, es un Es un equipo Equipo Bueno, ya se fue Mientras no me siga Lanzo una granada de gas No me siga ¡Vamos! ¡Poniendo ventajas! ¡Enemigo localizado! ¡Golpe enemigo! ¡No, necesito balas! Y bueno, no hay nada mejor ¡Poniendo ventajas! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Me han derribado! ¡No mames! ¡Qué mamada! ¡Me han derribado! Tengo que sobrevivir Lo que revive mi equipo Ya revivieron a Bermúdez Pero Bermúdez fue el primero a Moritz Así que yo creo que es medio manco Así que tengo que esperar Reánímame No hay nada A la verga Ah, nada más le bajé nada más el escudo Fuck como que ya hay más gente real que antes yo creo o sea antes si había entre reales y demás pero ya como subía de nivel voy a golpe a diamantes estoy en platino, golpe a diamantes a más gente ahorita le caigo al Yarelinos yo no sé por qué me da un lagazo cuando va a matar a estos pendejos enemigo localizado lo hago correnta defensiva enemigo localizado ocupamos ocupo armas estamos rodeados yo me cae una metralleta aquí por favor me han derribado a la verga un pendejo venganza aquí la zona segura se ha redefinido la zona segura se ha redefinido despliega las barreras defensivas ahora le por manco eso es lo que me falta escudo Evo pues esta está bien esta también había visto un M4 tengo lo mismo no sé no sé no estoy bien laggeado yo digo que así yo digo que así está bien enemigo localizado está bueno enemigo localizado la zona segura se está moviendo golpe enemigo golpe enemigo lanzó una granada de gas enemigo localizado mi equipo anda con Tokio yo voy con ellos y mierda quería comprarle la energía Evo Morado ese escudo te da un chingo de protección ah mira aquí además de que puedo ah no está por dentro con eso me basta era justo lo que necesitaba también chingado que bueno es que casi revive a Anderson poniendo vendajes la zona segura se ha redefinido despliega las barreras defensivas me han dado enemigo localizado me han derribado ven hasta aquí ya suministros de combate en descenso la zona segura se está moviendo enemigo localizado lanzó una granada de gas me pica la oreja me pica la oreja ahorita ya viene Anderson ahí está tan lejos tan lejos no no mame lanzó lanzó una granada me pica me han derribado lanzó una granada me pica disculpa enemigo despliega las barreras las barreras defensivas lanzó una granada me pica poniendo vendajes la zona segura se está moviendo yo no veo que se mueva no tengo dinero ah mira ahora sí puedo ah no voy a meter pero adentro hay acción no mames ¿por qué no agarran cajas wey no mames qué pedo tranquila poniendo vendajes te explico a tu enemigo lanzó una granada de gas poniendo vendajes ahí yo también lo compro me han derribado me han derribado no ¿cómo es eso posible? ¿qué es eso posible? me dio un escopetazo cayó atrás de mí ah me me ya 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 ahí le toco para desplegar ah no ya se acabó ya se acabó quedamos en qué segundo lugar o tercero jarell ninos jarell está bien fue un buen gameplay ándale ya me subió más con las kills ya se acabó de un buen game eso la